Hola gente, ¿cómo están? Hoy es domingo y estamos empezando semana. Estoy en Home Point, en el Bronx, donde está la Marqueta, donde está una especie de mercado central. Anteriormente no se podía estacionar vehículos comerciales en la vía pública. Pero bueno, desde la pandemia ya no son estrictos por ese asunto. Elijo salir por la noche en vez de salir el lunes por la mañana porque paso por zonas muy congestionadas. Y tendría que salir muy temprano, así que salgo a esta hora como a las 10 de la noche y encuentro esto. Que va caminando todo bien, fluye bien el tráfico. Acá, haciendo el check-in para ver dónde se carga. Ya me dijeron más o menos, así que para allá voy. Tenía que estar acá a las 8, son casi 20 minutos para las 8. 15 minutos para las 8. Es un depósito grandísimo. Se ve que entra en container todo el tiempo. Se ve en poco flatbed, así que... Bueno, estos no son flatbed, pero son como si lo fueran. Creo que tengo que usar la carpa. Creo que tengo que poner la carpa, así que... Viene siendo más o menos algo así lo mío también. Que me dijeron que me quede por aquí, que me van a venir a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, quizás sea allá adentro. Yo creo que sí. Quizás allá adentro. Buen día. Muchísimo. Peña. ¿Qué pasa? Bueno, ya está amarrado y tapado. Así nos vamos ahí. Vamos a lo que vinimos. A lo que dice el título del video. Ya me agarró, ya me picó el bagre. Así que vamos a cocinar algo. Ya me han preguntado varias veces qué quieren ver, cómo cocino, qué es lo que hago. Y bueno, voy a hacer lo que hago generalmente. Les voy a mostrar lo que hago generalmente. La mayoría de las veces como lo mismo. Y lo voy a hacer de la forma en que lo hago generalmente. Si bien he comprado algunas cositas, he comprado algunos utensilios nuevos. Para que sea un poquito más presentable todo esto. Pero la comida y la forma y el lugar va a ser prácticamente como lo hago. Yo paro cuando me da hambre. Ok. Ahí estoy. Paro cuando me da hambre. Y ahora me dio hambre. Este lugar nunca paré anteriormente. Estamos en Tennessee. Así que vamos a comer camarones argentinos. Es la primera vez que encuentro camarones argentinos. Como cualquier camarón. Sea de granja, sea de salvaje. Pero bueno, estos los encontré. Decían Argentina. Así que los vamos a probar. La verdad que hay poca gente aquí. Por suerte. Ya vieron la carga que dice manufacturada en Argentina. Así que carga Argentina y comida Argentina. Entre comillas. No más. Me busco un lugarcito aquí en el medio donde nadie me moleste y nadie me llene de tierra porque como cocino adentro tengo que abrir un poquito las ventanas para que para que no se apeste. Así que no más me acomodo aquí. Y después capaz que me compre algún dulce allá adelante. Allá adentro. Después vamos a ir a conocer esta esta parada de camiones que es muy americana. Media viejita parece. Bastante pintoresca. Así que después la vamos a ver también. Así que ahora vamos a acomodar todo para empezar a cocinar. Bueno, primero le voy a mostrar qué es lo que voy a cocinar. Acá está el camarón que le digo de Argentina. De obviamente donde dice ahí está del Atlántico. ¿Cómo se llama? Zucchini. Zucchini. Acá tengo un poquito de cebolla. Maíz orgánico y repollito de Bruselas. Y también un arroz que viene ahí medio orgánico también y que ya está cocinado hay que hidratarlo. Así que eso también va incluido. Mi equipo. Ahí está. Mi heladera. Uy. Mi heladera. Mi cocina. Y ahí está todos mis bártulos. El aceite. Caldo. Ahí tengo la hierba. Tengo un plato. La pava. Así que vamos a ir empezando. Todo lo tengo que hacer con una mano. Así que va todo con paciencia. voy a rellenar un poquito el tanquecito que está medio está medio bajo y tengo que usar las dos hornallas fecha. Así que lo vamos a rellenar un poquito. Ya está. Bueno. Paso siguiente. Prendemos la estufa. No. Esto va para arriba. Les aclaro que yo soy un desastre para cocinar. Ahí cuando empieza a hacer ruidito. Ahí está. ¿Ves? Ahora lo dejamos un ratito hasta que tire bien la llama. Esto queda para arriba por unos minutos. Un minuto o dos y después lo bajamos y queda la llamita bien. Voy a tratar de prender la segunda. Ahí tenemos las dos hornallas. Vamos a poner acá la primera con un poquito de aceite. Aceite de oliva. Fácil. Y en la otra espérenme. No está fácil con una mano. Echamos agua para los vegetales. Ahora vamos a echar un poquito de cebolla acá. A dorar un poquito de cebolla. Cuando ya tenemos la cebolla caramelizada incorporamos los camarones argentinos. Con una mano. Uy. Se me fue la mano. Bueno, vamos a comer esta noche también. Ahora le bajo el fuego porque si no se me quema. Déjenme que lo mezca. Mientras los camarones se cocinan a fuego lento porque ya vienen medios cocidos. Incorporamos a la olla que se cocinan y se cocinan con una mano es una cagada. Pero bueno, vamos a tratar. Vamos a seguir intentando. Vamos a darle a los zucchini. Mi asistente no vino hoy. Así que ahora le voy a agregar también un poquito de repollo de Bruselas. Y ahora le voy a agregar un poquito de ajo que tengo acá. Qué difícil gente se me hace con una mano. Le voy a agregar un poquito de ajo. Ahora lo revuelvo. A todo le meto ajo. A todo le meto ajo y también le meto el esto. El caldo de pollo. Condimento con eso. Señora, esto huele ya riquísimo. Estén atentos que viene la receta. Lápiz y papel. Bueno, vamos a incorporar el orgánico Spanish Style Rice con quinoa, peppers y maíz. Todo esto también ya está medio cocinado. Así que lo incorporo ahí. Acá tengo comida para dos días. Pero va todo bien. Todo va bien. Muy bien. Ahora voy a revolver eso y casi estamos comiendo. dejamos que se consuman los jugos y este menú interestatal de la I-40 se va a denominar así por su zona por la zona geográfica en la que ha sido realizado. estará en unos minutos y me voy a poner a alimentarme y bueno hay que hacer una presentación obviamente adecuada en el plato pero bueno ya casi le voy a sacar un poquito de agua a esto porque le eché como demasiado esto ya lo probé esta pipí cucú así que señores para los que estaban interesados en ver cómo cocinaba con mi con mi cocina coleman que es una barbaridad esto es lo que hay gente así es que me alimento generalmente por lo menos tres o cuatro veces a la semana cocino así trato de siempre comer pescado la verdad que no soy muy amante de las carnes porque las carnes acá son muy duras y los dientes son muy blandos así que le busco la manera vegetales siempre tratando de hacer 50 y 50 y un poquito de arroz quinoa así que ya casi va a estar en la próxima les muestro el plato presentado choco 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 siempre tú me decías que me amabas que era tu vida yo esperaba todo de ti porque porque de mí todo tenías tenías mi amor como puedo yo amarte así de mis recuerdos ¿dónde está tu amor ese amor que me jurabas tú ¿dónde está tu amor ese amor que me jurabas tú siempre tú que me amabas que era tu vida yo esperaba todo de ti porque de mí todo tenías tenías mi amor como puedo yo amarte así de mis recuerdos ¿dónde está tu amor ese amor que me jurabas tú ¿dónde está tu amor ese amor que me jurabas tú ¿dónde está tu amor ese amor que me jurabas tú ¿dónde está tu amor ese amor que me jurabas tú 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 bueno gente ahora sí me despido espero que les haya gustado esta vueltita y nos vemos pronto hasta la semana que viene chau chau pierdo plata manejado camión no con fantasmas chau 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 qu− chau 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 chau